¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esperate, no! ¡Eh! ¡No! ¡Ya casi no tengo pila! ¡Ni! ¡Increible! Bueno, esperen un rato entonces ¡Listo, ya! ¡Ahora sí, patinamos! Vale, a ver RB Encierran, ok Vale, perfecto Murió Vale, acá hay más Vale Vale Vale, entonces es que gira No hay que dejar que gire Vale, ok No hay más, perfecto Vamos a agarrar esto Y ahora sí vamos a mejorar la tormenta de la lujuria Ahí está, perfecto Vamos a agarrar estas almas Creo que está muy bajo, no lo sé Ah, está bien Vale, creo que está bien No habrá nada por acá Por acá, creo que no Va, ostras Cayó un meteorito Acá Vale, por acá abajo, ¿no? Vale, va Los meteoritos caen Vale Vale, perfecto Ira 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 Ostras Llegamos a la ira Ok Al pecado de la ira Contempla de la ira Contempla las almas dominadas por la ira Antaño fueron odiosas bajo el cálido manto del sol Pero aquí, en el oscuro cieno de la estigia Desearía nunca haber nacido Ok Poeta ¿Me desharán la muerte? No temas Porque nuestro paso nadie puede parar Eso es algo que nos otorga ahí Ok Bueno, sigamos Vale, tengo que llegar allá, ¿no? Oh Almas Ahí hay un guardado Vamos a guardar Ah, ah Casi me caigo Vale, vamos a guardar Descenso a la ira Ok Chances, eso se llama el video Ah Me asusté Ah, no Están de estas cosas ¿Por qué? Están de la bula Ah, maldita sea Me agarró Maldición Hay muchos Vale, voy a acabar primero con los de acá arriba Vale, voy a acabar primero con los de acá arriba Vale, queda este Ah Demonios Bien, ok Perfecto Sigamos ¿Cuántas almas tengo? 829 ¿Cuál va a ser el siguiente que voy a mejorar? Ni idea Esto no 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 Tal vez este Bueno, el siguiente va a ser este El de Sendero de Rectitud nivel 3 Y después el de Tormenta de la Lujuria 3 Ok 5000 almas para los dos Perdón, de por acá, ¿no? Perdón Tengo algo 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 Ok, acá hay algo Una cajita Perdón ¿Dónde? ¿Acá? Ah, no Me dejé una fuente De demonios Ah, ya no me dejo Tu hada será Una mujer perfecta Déjame cruzar por acá No me dejaba cruzar Vale, a ver tú ¿Qué me tienes que decir? Almas indignadas ¿Cuántos de aquellos Que aquí yacen Como cerdos En el fango Se hacen llamar Reyes Demasiado atrás Quedan ya Sus condenas Ok ¿Qué te pasa? ¿Qué significa Esa torre lejana? ¿A quién señala? Llamada timidusa Ojo, a ver Aumenta el daño Del ataque a distancia Y con arma arrojadiza Por el inmundo pantano Una balsa Transporta A los condenados Busca aflegias El barquero Ok Vamos a buscar aflegias Entonces Una fuente Llamada timidusa Y arrancaré Los riñones Vale Ahora ¿Dónde? ¿Qué es esto? Es como los Los estos de fuego No Estos son Peligosos Ah Me dio Vale Bien ¿Qué pasa Si me tiro acá? Vale Sabía que me podía morir Porque me tuve que tirar Demonios Es que soy curioso Vale ¿Ya no sale de nuevo la pelea? Ok Perfecto Aquí hay algo Ah Ok A ver Bo Boaide Bo Bo Boaide Boaide Sea Algo así A ver Después de ser azotada Y de que sus hijos Fueron violados La vengativa reina De la tribu Iseni Intentó incendiar La ciudad de Roma Por medio de la Sublevación Sangrienta A ver Yo no creo en la venganza Pero A ver Fue azotada Y sus hijos Fueron violados La venganza Es mala Y envenenal Lo sé Pero La voy a absolver La voy a absolver Se me fue uno ahí Se me fue otro ahí Eh tío Le estoy dando bien En Vea Me quema uno Y me dice que le di mal Vea Otra vez Ah Demonios Antepasados Mi Dios Mi Dios Alánzate Espíritu Ok Perfecto Sigamos Papapapam No me puedo ¿Dónde? Ah Por acá No 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 Vida Acá hay algo Ah Puentes Acá hay un poquito Oh Ok Nice No 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 Pensé que iba a poder No 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 te subas acá Vale Absolver 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 Se está hundiendo esta cosa Demonios Tengo que matarlo rápido RTA Iba a casiarlo Bueno ya Demonios Costigar Porque me dio RT Castigar Castigar Vale Perfecto Nadie más No Nos vamos entonces Ah Otra fuente Las huellas de un traidor A ver Encuentra 10 monedas de plata Ok Has encontrar una moneda de plata Después Ok Oh 5000 almas Perfecto Vamos a mejorar Esto de El sendero de Rectitud nivel 3 Vamos a mejorarlo Perfecto Y lo siguiente que vamos a mejorar Va a ser El de Tormenta de la Lujuria Igual 5000 almas He poseído Muchas de las ravenas De la historia Pero ninguna Tenía El dulce El sabor De mi Ok Vamos a tomar vida Y tomar maná No No la necesito Pero pasaron así Aprendí El hechicero Habrá 20 fuentes De maná Bien Ya ven Por eso también Les digo Acá hay Son dos caminos Ah no Vale Vamos a guardar Todavía no vamos a dejar el video aquí Ya son 16 minutos Pero Todavía no lo vamos a dejar A ver A ver Acá Que Eh Cinemática Ok Eh Acá hay un alma Cuba La reina de Troya Que observó Como su ciudad Cae en combate Su miserable alma Vaga por el infierno Corralada por los condenados Que la azotan cada vez Que pasa Absolver No hay por qué explicarlo Absolver No hay por qué Segunda ido Vale Ok No habrá nada por acá Vale, creo que no Ok, vamos a ver Ah, vale, creo que ya sé Qué tengo que hacer Ok, ya vi qué tengo que hacer Corre, corre, corre Ahora muevo esto para el lado Corre, corre, corre Si llega el fuego arriba, me quemo Vale, 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 vale Vale Para acá, para acá Muévelo Hay monios, encima me ponen enemigos Hay visión No, no, no Parte, parte Fuerte, Dante Uf, bien Maldición Maldición Lo muevo Vale, vale Bien esquivado Aquí Eh, no lo rompí Eh, no lo rompí Que no se puede Demonios ¿Por qué no? Ahora para acá Ay, bien Menos mal Tío, ya solo es el final Ahí hay algo Ahí hay algo No sé qué Tío, tío, levántate Levántate Vale, vale, vale Baja, ok, ok, ok Me están matando por aquí Me están matando por aquí Corre, 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 corre Ok, a ver Ahora hijo mío, la ciudad de Dite se aproxima Y en ella moran sus habitantes condenados El fuego eterno que dentro arde Permite distinguir las mezquitas rojas En este bajo infierno La ciudad de Dite Ah, pensé que ya había acabado Bueno, vamos a recoger esta fuente Esto A ver, ¿qué es esto? Dante es inmune en los ataques de excrementos Como los ataques a distancia del glatón Hola Hola El lugar más ruin, oscuro Y alejado del cielo Vaya si conozco el camino Ok En el siguiente guardado Ya dejamos el video, ok Al parecer es aquí Así que vamos a ver Vamos a absorber esta arma O castigarla A ver qué dice Felipe Argenti Político iracundo Que se opuso al regreso de Dante a Florencia Sus familias eran aserígenos rivales Y los Argenti Exploraron a la familia de Dante Tras su partida de Florencia Castigar Ah, ok Eh, has alcanzado el nivel de impiedad 4 En este nivel hay unas habilidades de suqueadas Perfecto Vamos a ver qué tenemos de suqueado A ver Dos Pecados del padre En el nivel 2 Eh Pecados del padre Ah, sí es cierto Que tenemos Este Este hechizo Oh, ok Ok, ok Bueno, eso va a nivel 2 No sé para qué me pueda servir Pero bueno Vamos a En el siguiente episodio Cuando tengamos 3000 almas Vamos a mejorar este Que es el de Espacio para Riklia Reliquias Se desbloquea un espacio Para una reliquia más Ok, perfecto 3000 almas Después yo digo que tal vez Vamos a desbloquear estos Obviamente Y obviamente los vamos a Ostras Obviamente los vamos a A cojar Pero bueno Vamos a dejar el video aquí Así que Si les ha gustado el video Y quieren más Dante's Inferno Por el canal Eh Den like Suscribanse Y activen la campana Creo que en este episodio Estuve un poquito más callado Pero bueno Eh Den like Suscribanse Y activen la campana Comenten Síganme en mi página de Facebook Y Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver